En entrevista para MBM Televisión, la jefa del Departamento de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Sofía Janet Jiménez Ramírez, informó que debido al Frente Frío Número 34, que se presentará durante las próximas horas en la República Mexicana, se esperan temperaturas bajas en la capital, así como lluvias en la cuenca del Papaloapan y La Cañada. Jiménez Ramírez reiteró que debido a este fenómeno, en la Sierra Norte y en la Sierra Sur, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados centígrados. Entre 3 es el que ya se está disipando, para mañana, en la mañana, que es el día jueves, se espera el nuevo Frente Frío. Lo que trae son temperaturas templadas para lo que es aquí la ciudad de Oaxaca, en las mañanas frías, así como en las noches, cielo parcialmente nublado y al mediodía se prevé soleado. Finalmente, la meteoróloga explicó que de acuerdo con los comunicados emitidos por la Comisión Nacional del Agua, se tienen registrados 53 frentes fríos, los cuales culminarán en mayo del año en curso. Entonces, dependiendo de las condiciones meteorológicas, vamos a ver si aumentan o se quedan así. De acuerdo a cómo se comportan las condiciones meteorológicas, como sabrás, también está la quinta tormenta invernal, que está afectando la parte noreste de la República Mexicana. Entonces, si hay cambios, posiblemente sí nos afecta a nuestro estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.